Ese bobo no juega mi lia, yeah Curiste buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guanda rara Tengo pa' de baby, tirándome al cell Y yo pensando en ti, yo estoy a tu merced Tú siempre estás moja y yo que tengo sed